Vídeos puede hacer aún más ingresos pasivos para usted. De hecho los vídeos de YouTube suelen aparecer a la derecha en la parte superior de los resultados de búsqueda y por ello tienden a terminar recibiendo un montón de tráfico. Anuncios de absencia irrelevante suelen figurar de manera destacada al lado de estos vídeos. Todo lo que tienes que hacer es crear algunos vídeos convincentes, optimizar adecuadamente para los motores de búsqueda y usted tendrá una fuente confiable e ingresos pasivos.